Información en vivo desde el Cuartel General del Ejército. Aún no vemos al presidente de la República, Pedro Castillo, llegar al estrado central de esta ceremonia. Estamos a la expectativa de su llegada, pero sí hemos observado a parlamentarios de diversas bancadas ya sentarse en el lugar correspondiente, donde justamente se encuentra el estrado principal. Hay que precisar que uno de los primeros en llegar ha sido el congresista Alex Paredes de la bancada magisterial. También estamos viendo al congresista Wilmer Lera, quien es integrante de la mesa directiva que ha llegado hace unos instantes. Y así estamos a la expectativa también de la llegada de los principales protagonistas quizás de lo que sería la gran parada militar en este punto, porque hay que precisar que el ministro, por ejemplo, de Defensa, José Luis Gavidea, ya se encuentra en el Cuartel General del Ejército. Sin embargo, aún falta que se inicie con la ceremonia protocolar, porque hay que, digamos, recibir los honores. Justamente estamos observando en estos momentos la llegada de lo que serían los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. A ver, lo cual hay que precisar ha sido actualizado hasta enero de este año. Vamos a comentarles justamente que ya estamos observando el ingreso de los comandantes generales. A ver, por ejemplo, Walter Horacio Córdoba, Palma, quien es comandante general del Ejército, Manuel Gómez de la Torre Araníbar. Él está dando justamente también los honores en este momento al comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien es Manuel Gómez de la Torre Araníbar. Él es uno de los primeros en llegar a tener este protocolo de investidura en este punto. Hay que precisar que el cargo que ostenta como jefe de comando con el Ejército, digamos, lo autoriza para pasar revista justamente a las escuelas que ya se encuentran en este punto. Y va a recibir en estos momentos también el saludo del general de división jefe de línea, César Briseño Valdivia, quien es comandante general de armas, quien está justamente dando recibimiento a las altas autoridades en este punto. Este, lo que estamos observando en estos momentos, aquellos que se encuentran en nuestra plataforma de televisión están viendo cómo la escolta, que liderada por César Briseño Valdivia, general de división, está dando el saludo correspondiente al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de Ejército, Manuel Gómez de la Torre Araníbar, quien está ya recibiendo el saludo protocolar. Suena recibiendo el saludo protocolar. Suena la banda musical integrada por las Fuerzas Armadas de las tres instituciones, del Ejército, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea del Perú. Lo que procede como protocolo, Jesús, es pasar revista justamente a las escoltas que se encuentran ya aquí en este punto. Es uno de los primeros en hacer este acto protocolar y solo le corresponde, Jesús, esta actividad de pasar revista a las escoltas de las Fuerzas Armadas, al presidente de la República y al ministro de Defensa, José Luis Gavidia, que todavía no ha hecho este saludo protocolar. Muy bien, en todo caso, de fila el jefe del comando conjunto, Manuel Gómez de la Torre Araníbar, frente a las escoltas de las Fuerzas Armadas, hace el paso de revisa y procederá a sentarse en el estrado central de esta ceremonia. Es uno de los primeros justamente en llegar. Ya harán lo propio también los otros comandantes generales del Ejército, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea del Perú. Bueno, bastante simbolismo en esta ceremonia. Jesús, comprenderás de que son varias las autoridades las que van a desfilar justamente en los próximos minutos por el estrado, por este pasacalle, donde además se dará la actividad y el inicio del desfile y gran parada militar a las 10 de la mañana. 9.23 a la expectativa de la llegada del presidente de la República. Información en vivo para Éxitos en Lima 95.5.